Hoy, después de casi 4 meses de que empecé este top, por fin lo acabaremos. En el puesto número 1 tenemos a... La waifu de todos los entrenadores Pokémon, Gardevoir. Creo que era de esperarse que Gardevoir estuviera en este top, pues... Hasta apareció en mi intro, y la verdad es que es un Pokémon que desde que lo vi en la tercera generación, que fue con la que yo empecé, me encantó su diseño. Obviamente no de esa manera morbosa con la que todos la ven ahora, pero... La verdad es que sí me gusta mucho este Pokémon. Viendo de una manera más analítica este Pokémon, tenemos que en la tercera generación, que fue donde salió, hasta la quinta, era un Pokémon tipo psíquico. Lo cual cambió con la inclusión del tipo Hada en la sexta generación, lo cual hizo que pasara a ser de tipo psíquico Hada. Esto hizo que su tabla de resistencias y debilidades cambiara un poco, no muy drásticamente, pero sí llegó a tener varios cambios. Primero tenemos que cuando era tipo psíquico, tenía 3 debilidades, al bicho, al fantasma y al siniestro. Y dos resistencias, al tipo lucha y al tipo psíquico. Gracias al tipo Hada, ahora pasó a tener igual 3 debilidades, pero esta vez son al tipo veneno, al tipo fantasma y al tipo acero. Una inmunidad, al tipo dragón. Y las dos mismas resistencias, al tipo lucha y al tipo psíquico. Pasado a ver sus stats, podemos ver que tiene un ataque especial y una defensa especial muy muy buenos. Una velocidad aceptable, y una vida y una defensa que pudieran relucir mucho más. Pero esto puede que no afecte en mayoría, debido a que con su buena ataque especial y su velocidad aceptable, puede llegar a matar enemigos de tan solo un golpe. Gardevoir posee 3 habilidades. La primera es Rastro, o Trace, que le da la capacidad al Pokémon de copiar la habilidad del Pokémon enemigo. Por ejemplo, si yo saco a Gardevoir enfrente de un Sableye, voy a copiar su habilidad y tendré Prankster, o Bromista. Esto sucede cada vez que el Pokémon entra al campo. Por ende, si tú sacas a Gardevoir del campo, se le quitará la habilidad Prankster, hasta que lo saques otra vez y copia la habilidad del enemigo. La segunda es Sincronía, o Sincronize, que hace que puedas transmitir los cambios de estado. Por ejemplo, si un Umbreon le hace tóxica a mi Gardevoir y la envenena, Umbreon también se envenenará. Esto solo sucede cuando el enemigo no tiene algún estado ya en sí. Y también solo afecta al Poké que lo hizo. Entonces, si entra otro Poké al campo y Gardevoir sigue envenenada, esta no lo transmitirá. También debemos de tener en cuenta de las inmunidades de los cambios de estado. Por ejemplo, que no puedes envenenar a los tipos Veneno, no puedes paralizar a los tipos Psíquico y no puedes quemar a los tipos Fuego. Y por último, Gardevoir tiene Telepatía, la cual hace que en las peleas dobles o triples, ella no se ve afectada por los movimientos del compañero. Por ejemplo, un Surf, un Discharge, un Earthquake o Terremoto, ataques por el estilo. No lo he dicho antes, pero en este video voy a poner una estrategia para Gardevoir y para Mega Gardevoir. Debido a que como es mi Pokémon favorito, pues supongo que va a tener dos movesets para sus dos diferentes formas. Aunque supongo que eso ya lo veían por el título. En el primer set, o sea en el de Gardevoir, tendremos que los Eves o Eves estarán repartidos de la siguiente manera. 4 puntos en la vida, 252 puntos en el ataque especial y 252 puntos en la velocidad. La naturaleza que yo más recomiendo es la Medosa o Timid, que hace que baje el ataque pero le sube la velocidad. Esto es debido a que queremos que este moveset de Gardevoir sea extremadamente rápido. Y a veces, gracias al objeto que le vamos a poner, puede que no sea tan necesaria esta naturaleza, por la cual puedas cambiársela por una Modest o Modesta, la cual le baja el ataque y le sube el ataque especial. Bien, el ítem que más recomiendo en este moveset es la Choice Scarf, porque como les dije, queremos que este set de Gardevoir sea lo más rápido que se pueda, para que pueda atacar primero la mayor cantidad de veces. Obviamente teniendo en cuenta que los enemigos no tienen ataques con prioridad. La Choice Scarf o Pañuelo de Ejido, lo que hace es que solo puedes utilizar un ataque, pero a cambio de esto, tu velocidad se vea multiplicada por 1.5. Esto, como lo dije antes, hace que puedas tener la libertad de escoger entre las dos naturalezas. Ahora, para acabar de hablar de este moveset, pasaremos a decir los ataques que va a tener este. Primero comenzaremos con Fuerza Lunar o Moonblast, el cual es un ataque excelente y que tiene staff gracias a que es tipo Hada. Luego tenemos entre dos opciones. Por un lado tenemos el ataque Psíquico o Psychic, el cual tiene 90 de potencia y 10% de probabilidad de bajar la defensa especial, el cual, obviamente, ataca por medio de la defensa especial del enemigo. Por el otro lado tenemos Psychec o Psychocarga, el cual tiene 10 menos de potencia, o sea, 80, pero ataca por medio de la defensa física del enemigo. Este ataque nos puede servir en caso de que nos saquen murallas como Chansey o como Flourges, los cuales se destacan por una defensa especial extremadamente alta, pero una defensa física un poco cojeante, o sea, mal. Tenemos Rayo o Thunderbolt, el cual no sirve más que nada para cobertura de tipos. Y por último, Energy Ball o Energibola, la cual cubre tipos y aparte tiene un 10% de bajar el ataque especial, creo, o la defensa especial. Creo que era la defensa especial. Pero este ataque también puede ser cambiado por Trick o Truco, el cual sirve para cambiar el objeto que nosotros llevamos con el del enemigo. Esto nos puede servir ya que podemos hacer que el Pokémon enemigo se quede atascado y solo con más velocidad, pero no creo que sea mucho problema en ciertos casos. Por ejemplo, nos puede servir en caso de que un Dragonite esté tratando de hacer Dragon Dance, pasárselo y que se quede encerrado en eso. Así obligamos a hacer un cambio al enemigo. Ahora, para tratar de que el video no se quede tan largo, vamos a pasar a hablar sobre Mega Gardevoir, ya que tiene ciertas diferencias con respecto a su forma normal. Primordialmente, Mega Gardevoir sufrió muchos cambios en sus estadísticas, pasando de 65 base en ataque a 85, lo cual no sé para qué debido a que Gardevoir nunca se usa como atacante físico. Pasó de tener 125 en ataque especial de base a 165, 115 de defensa especial base a 135, y por último, de 80 de velocidad base a 100. Sus habilidades cambiaron. Ahora, esta Mega Evolución tiene la habilidad pielférica, o férrica, como la de Sylvan, la cual hace que todos los ataques tipo normal se conviertan en tipo ADA, reciban Stab, y aparte, un 30% más de potencia. Esto, a pesar de que Gardevoir no tiene muchos ataques tipo normal, los puede aprovechar muy bien, ya que podemos ponerle Hyper Voice, si tenemos desde quinta generación o un buen Game Shark, o también podemos aprovecharlo con algo un poco más arriesgado como Hyper Beam, pero pues, eso es muy YOLO para mi gusto. El set del cual pasaré a hablar, puede que no sea el mejor, pero es uno que en realidad a mí me gusta mucho usar, es muy extraño, pero espero que a ustedes también les sirva. Como les dije, su habilidad va a ser Pielférica, o Pixelate, que creo que no dije su nombre en inglés, y pues ya dije que es lo que hace. Su repartición de IVs va a cambiar un poco más, debido a que este moveset, en vez de rapidez, lo que queremos es que sea un poco más bulky, que pueda aguantar más los ataques. Por ende, le vamos a poner 252 puntos en el HP o vida, 252 puntos en el ataque especial, y 4 puntos en la defensa, que es lo que más coge en sus estadísticas. El objeto, por obvias razones, va a ser la Garde Boyrita, porque si no, pues, ¿cómo va a evolucionar? A menos de que tenga un Game Shark de esos raros que hace que tenga su media evolución permanente, pero eso no es el caso. Y pues, aquí viene lo raro, el cual será su moveset. Los ataques serán los siguientes. Calm Mind, o Paz Mental, el cual nos ayuda a hacer un poco más de set up, y subirnos el ataque especial y la defensa especial en más uno. Hyper Voice, o Vozarrón, como les dije antes, para aprovechar nuestra habilidad Pixelate, y pegar como un maldito tren, como dirían por ahí. Pero en caso de no tenerlo, puesta que se consiga por medio de tu Thor en la quinta generación, puedes usar Moon Blast of Arts anular. Eso también está bien, aunque no recibe el 30% extra gracias a Pixelate. El tercer movimiento será Wish, o Deseo. Este consiste en que lo utilizamos en el primer turno, y al siguiente turno nos curará gran parte de nuestra vida. Esto nos va a ayudar, debido a que como no tenemos Leftovers o algo por el estilo, Wish era nuestra fuente de curación más próxima, más fácil, mejor, vaya. Y por último, tenemos el ataque que forma el núcleo de este moveset, el cual es Future Side, o Premonición, y me dirán, ¿Qué pedo? ¿Qué trecen del coco? Pero pues, la verdad es que les digo, este set está medio raro. Este tiene 120 de potencia, pero su uso es muy, pero muy lento, debido a que lo utilizamos en el primer turno. Al siguiente turno no pasa nada, y hasta el tercer turno sucede el ataque, el cual como les digo, pega muy fuerte, pero puede llegar a ser muy tardado, en caso de que estemos contra un Sweeper muy fuerte, y nos pueda quitar mucha vida de un tiro. Por suerte, tenemos que Future Side, afecta aunque Gardevoir haga otro ataque, aunque Gardevoir sea cambiado, o aunque el enemigo cambie. Entonces, eso quiere decir que independientemente del Pokémon que esté ahí, le va a pegar, a menos que sea tipo Dark, obviamente. Y que no importa si Gardevoir está en el campo, todo el tiempo, pero debido a que lo más posible es que tengamos acumulaciones con el Calm Mind o Paz Mental, no sea muy conveniente de cambiarlo y perder estos busteos en el ataque y la defensa especial. Y ya por último, solo para dejar en claro lo que hace este extraño ataque, quiero decir algo que pasó en la quinta generación, y que supongo que sigue pasando en la sexta generación. Como les dije antes, el Pokémon puede ser cambiado, ya sea el enemigo o el atacante, pero al momento de hacer realizar el ataque, el ataque tomará el ataque especial del aliado, o sea, del Pokémon que ahora está en el campo, y la defensa especial del Pokémon enemigo que está en el campo. Entonces, lo cual quiere decir que si metemos un Pokémon que tenga muy poco ataque especial, puede que no sea tan efectivo como queremos. Y si el enemigo mete un Pokémon con una defensa especial muy grande, igual puede que no sea tan efectivo como queremos. Pero por eso les digo, es más conveniente dejar a Gardevoir ahí y a que utilice Future Side, claro, si es que no la queremos suicidar en caso de que esté algún Pokémon fuerte, pero como les digo, si se puede, déjenla ahí mientras realizan el ataque. Por eso es que les digo que este moveset no es muy bueno. Puede ser viable, pero no es muy competitivo que digamos. Hay otros movesets mejores, pero si lo quieren usar, muy bien. Ahora, por eso, voy a pasar a explicarles cuáles son las cosas o las situaciones en las cuales se debe de cuidar más a su Gardevoir, ya sea su forma original o su forma mega. Ya que Gardevoir, debido a que es un Pokémon débil por medio de la defensa física, no puede entrar como cualquier otro Poké así muy bien recibiendo algún golpe. Primero que nada, tenemos que debemos de cuidarnos de cualquier ataque tipo físico. Puede que uno que no sea súper efectivo lo podamos aguantar bien, pero generalmente es mejor mantenernos alejados de los movimientos tipo físicos y si podemos meterlo con un Voltio Cambio o con un Ida y Vuelta, ya que eso nos puede facilitar la... Ahora, más que nada, también debemos de tener en cuenta que Gardevoir es débil al tipo acero y al tipo veneno. Esto, somado más que tiene una defensa física muy pobre, debemos de cuidarnos de Pokémon como Scizor, como Mega Medicham, o casi casi cualquier otro Pokémon que tenga Bullet Punch o cualquier ataque tipo acero muy fuerte. También podría ser B-Sharp, pero creo que le podemos pegar neutro con Hyper Voice o Moonblast. También las murallas especiales no le hacen mucha gracia a Gardevoir, como les dije. Chansey y Flourge son cosas que la pueden parar muy fácilmente, pero en caso de que estén utilizando el movimiento Sideshock, no tienen tanto de qué preocuparse. Bueno, creo que esto ha sido todo por mi top 6 de Pokémon favoritos de tipo Hada, y lamento que este video se haya quedado un poco más largo, pero pues como les digo, es mi Pokémon tipo Hada favorito y quería darle un video bien explicado, o bueno, supongo que está mejor explicado que los demás, no sé cómo lo ven ustedes. Pero bueno, espero que les haya gustado esta saga de videos, que le den like, suscribirse a favoritos y todas esas cosas bien kawaii, yo soy eso que saben que me encantan. Y en caso de que no hayan visto los otros puestos, pueden esperarse hasta el final del video y ver el menú con los 6 Pokémon que son mis favoritos. Y ya por último, antes de despedirme, quiero decirles que espero que les haya gustado otra vez, y que esperen, que espero que pronto pueda traer el próximo top 6 de mis Pokémon de cierto tipo favorito. Y claro, esta vez traerlos más constantemente, y si se puede, cuando ya suba el video del top, poner los videos ya todos ahí. Así que bueno, ya sin más me despido. Adiós.